Este miércoles por la noche del viejo continente se disputó la última jornada de los partidos de vuelta por los octavos de final del UEFA Champions League, instancia donde el Borussia Dortmund aseguró su nombre entre los 8 mejores del torneo. Luego de igualar 1-1 en la ida Haddon Sancho adelantó rápidamente a Dortmund con un golazo desde fuera del área. PSB tuvo una gran chance de mandar el partido a la larga en los pies de Luke de Jong pero no pudo ser concretada y en la jugada siguiente Marco Reus aprovechó un error en la defensa y puso el 2-0 definitivo. Finalizado el encuentro Borussia Dortmund se pudo abrazar y ya comenzar a pensar en la fiesta de los 8 mejores del UEFA Champions League 2023-24, donde ya están Bayern Múnich, PSG, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Este viernes 15 de marzo será el sorteo de los cuartos de final, para ver cómo será el resto del cuadro a partir de las próximas semanas. Gracias por ver el video, te invito a suscribirte y dejar tu comentario.